Vamos a parar en alguna hoja que se llame buscar B1, porque hay muchos, ¿sí? O sea, la idea un poco es que por repetición, si no se nos queda, que se nos quede por repetición. En este caso, buscar B1 es el que corresponde a un ejercicio. Vamos a suponer que esa lista de comerciales de la empresa tienen esas ventas, y acá vamos a calificarle, digamos, ¿verdad? Entonces la empresa tiene una escala para puntuar a cada uno de acuerdo al importe vendido. Esa escala está en la matriz 1, que está ahí al lado. Y debajo, y simplemente para ver nomás, para fijar los conceptos de buscar B, están separadas las matrices. Entonces la matriz de arriba me va a dar el puntaje dependiendo de cuánto vendió esta persona. Y la matriz 2 me va a dar la calificación dependiendo de cuál es su puntaje. Entonces vamos a hacer dos inserciones de buscar B. Y en la primera vamos a tener que arrancar. ¿Ustedes ya vienen usando buscar B? Como para que yo les pueda ir preguntando nomás cómo solían hacer, cómo suelen hacer. Hasta ahí Martín nos salió un ratito. Yo sí. O sea, pero yo directamente para buscar valores. Perfecto. No sé, de una, por ejemplo, le toca agregar alguna línea, algún precio, o de repente manejo una base y después si quiero ir sobre esa base, después voy metiendo los tipos de iluminación, etc. O sea, es como que trabajo en otra base y después esa es de la donde voy sacando la info para después toda la base grande. Perfecto. Bueno. Cami es muy humilde nomás, pero es reprom. Es reprom. Mentira. Mentira. La vez pasada me dio una clase de buscar B. Y ya, vea. Bien ahí. Bueno, vamos a pedirle entonces que nos diga cómo. La idea es, a ver, antes de meter la función, lo que quiero que se entienda nomás que buscar B en realidad hace lo que nosotros haríamos y tenemos que hacerlo manualmente, digamos. Entonces, ¿qué puntaje le daríamos a Cecilia Escurra que vendió 7 millones 500 de acuerdo a esa escala matriz, le parece a ustedes? ¿Qué puntaje tendría, mirando así los valores de la escala y los valores de los puntajes, antes de insertar la función? ¿Tendría 5? ¿Tendría 4? ¿Tendría 3? ¿Cuánto tendría que tener? Bueno, ¿3 tendría que tener? ¿Por qué tendría que tener 3 y no otro valor? ¿Le parece a ustedes? 10 millones lleva al puntaje de 3. ¿Pero atiendan qué? Excel. Hay 169 millones. ¿Perdón? Hay un 989 millones, ¿o es el total? No, es el total de la columna de los vendedores, ¿sí? Entonces, los vendedores están vendiendo entre, no sé cuál es el menor valor, 2 millones hasta 24 millones. Entonces, dependiendo de cuáles son los importes de venta, tiene un puntaje. La pregunta es, ¿quién saca uno? ¿Qué vendedor saca uno? No te digo, quiero saber el nombre, sino, ¿cuál es aquel vendedor que por no vender más de X monto, no lleva dos? Entonces, eso creo que definamos primero. Aquí, Sonia. Menos de 5 según la matriz, ¿verdad? Alguien me pidió algo. 999. Sonia, vos me dijiste algo. ¿Quién me pidió algo? Profe dijo algo, no lo escuché bien. ¿Quién habló? Sonia habló. ¿Qué pasó, Sonia? No, quería pedirte que me aceptes porque... No, ahí ya te acepté, ahí ya te acepté. ¿Visto que salieron dos? Martín primero, Sonia después. Pues ya te acepté, ¿sí? Gracias, Tichar. Bueno, bueno. Esperen que, lo que estaba diciendo es, antes de insertar la función buscar B, quiero nomás ver qué lógica utilizamos nosotros para dar puntaje. Por ejemplo, Cecilia Curra, para alguno tiene que tener tres, pero ¿es correcto que tenga tres? Yo entiendo que ustedes comparan los 7500 contra 10 millones 1 y pueden, puede que estén diciéndome, no, hasta 10 millones 1 es 3. Tiene que tener dos. Eso. En realidad, acá no es que hasta 10 millones 1 es 3, sino que al revés, desde 10 millones 1 es 3. Por lo tanto, si ese es mi piso para ese puntaje, 5 millones 1 es el piso para el puntaje 2. Es decir, si vendió 7500, está dentro del 2 y no logra 3 por no llegar a 10 millones 1. Entonces, la pregunta era, ¿quién va a tener uno? ¿Va a tener uno aquel que vendió hasta 5 millones? Es decir, yo vendo 5 millones 1 y ahí recién tengo 2. Entonces, esa va a ser la secuencia a tener en cuenta dentro de la primera escala. Excel va a darme en una búsqueda. Esto se considera una búsqueda aproximada. ¿Por qué? Porque yo tengo que encontrar el valor buscado, que sería en este caso las ventas de la primera vendedora, en la primera columna. Y como exactamente ese importe no está visible en esa primera columna de matriz 1, yo no puedo hacer la búsqueda exacta. Entonces, el concepto que tiene Excel de búsqueda exacta, es que ese número debe aparecer en la primera columna que yo vaya a seleccionar para mi búsqueda. ¿Sí? Y como no está a sí mismo 7 millones 500, lo que me queda es hacer una búsqueda aproximada. Pero, para hacer una búsqueda aproximada, sí o sí, yo tengo que tener ordenada la primera columna de lo que yo vaya a seleccionar, porque como sí o sí, el valor buscado va a buscarse, la primera columna, él va a empezar a buscar el rango. Y ese rango va a tener que ser creciente, es decir, de menor a mayor, para que él pueda hacer ese comparativo. ¿Sí? Entonces, como cada línea, como cada fila dentro de la matriz 1, es un rango, el rango que retiene Excel, es el piso de cada rango, digamos, el piso de cada nivel. Por lo tanto, él el comparativo lo va a hacer de la siguiente manera. 7 millones 500 con 0, 7 millones 500 es mayor, por lo tanto, va a pasar al siguiente. 7500 es mayor que 5 millones 1, va a pasar al siguiente. 7 mayor 500 es mayor o menor, es menor. Entonces, como no alcanza, como no es igual, o como no es mayor, le deja en el nivel anterior. Esa va a ser la lógica que va a aplicar. Y una vez que él sepa, cuál es el rango al que pertenece, va a elegir esa fila. Entonces, como acá yo ya le estoy mostrando que para 7500, el nivel va a ser 5 millones 1, la fila 2 de esa selección va a ser la que va a utilizar. Esta fila puede contener varias columnas. Entonces, ahí es donde él me solicita que yo le defina qué columna. Y ojo que me pide un número de columnas para poder saber en dónde o de dónde yo voy a extraer el dato que quiero ver en este caso como resultado, que va a ser el puntaje. En este caso, para hacerla simple nomás, tengo dos columnas y entiendo que no puede ser la columna 1. ¿Por qué no puede ser la columna 1 de dónde va a ir a extraer? Porque si yo le digo columna 1, él me va a extraer el dato de escala y escala dejaría como resultado en la columna puntaje. Entonces, si yo le pongo 1, yo voy a ver 5 millones 1 en vez de ver el puntaje de 5 millones 1. Por lo tanto, yo le voy a tener que, para la característica de buscar B, voy a tener que enumerar las columnas que vaya seleccionando. Y la enumeración de columnas no se produce físicamente, es decir, no se produce visualmente viendo yo un número de enumeración en el momento que yo haga la selección, sino que yo tengo que cuantificar esa cantidad de columna. Entonces, cuando mi base de datos es pequeña, así como esta, es fácil entender que hay dos columnas y que tengo que contar de izquierda a derecha siempre. Entonces, escala sería la columna 1 y puntaje sería la columna 2. Pero, ¿qué pasa cuando mi base de datos tiene 200 columnas? Yo tengo que ir a seleccionar las 200 y tengo que establecer cuál es la que voy a obtener como resultado y esa va a ser una tarea que yo voy a tener que hacer o antes de insertar la función buscar B, o en el momento que inserté o luego de insertar, digamos, ir a contar cuál es el número de columna, contando izquierda a derecha que le contiene al dato que quiero extraer para ir a incorporar eso en la función. Entonces, hasta acá hablamos de cuatro cosas. El valor buscado, que es 7 millones 500, la matriz donde voy a ir a buscar, que es la de escala y puntaje, el indicador de columna, que es de donde yo voy a extraer el dato para poner como el resultado, y el tipo de búsqueda que yo necesito que se haga. Digo que yo, porque yo voy a ser el que va a poner el falso verdadero o el 0 o el 1 para que la búsqueda sea aproximada o sea exacta y él me va a dar error nomás directamente si es que la búsqueda no es correcta. Por lo tanto, esos son los datos que yo tendría que manejar para poder tener un buscar B que me dé correctamente los datos. ¿Hay varias formas de hacer? Hay varias formas de hacer. Entonces, la lógica inicial está explicada. Lo que ahora vamos a ver es cómo hacen ustedes normalmente y ahí vamos a ir haciéndola, yo voy a ir metiendo mi cuchara un poco para ir mostrándole cuáles son otras alternativas que se pueden usar para poder comprender un poco mejor inclusive esta función. Todos conocen buscar B. Hay alguien que por primera vez está viendo porque suele suceder, ¿sí? Y por eso pregunto. ¿Todos me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, todos. O sea, yo por lo menos sí. Al menos, bueno, bueno, bueno. Todos ya vimos algo. Espectacular. Bueno, yo estoy muy oxidada nomás. No hay problema, Martín. Te puedo mostrar si querés, Humberto, más o menos como nosotros, o sea, yo por lo menos uso más. Ok, ok, sin problema. ¿Querés compartir tu pantalla? Sí, un ratito te hice. Bueno, bueno, bueno. Dale, dale. Un ratito, voy a buscar. Ahí se ve. Se ve. Bueno, así más o menos es una matriz que yo saco, ¿verdad? Ok. Entonces, en esta hoja quiero sacar un precio con él. Sí. si yo ahí observo la búsqueda, este es el valor que quiero buscar. Correcto. Quiero buscar en esta matriz. Ajá. Suelo bloquear con F4. Espectáculo. Muy bien. Para que no se me mueva que después va a explicar vos por qué. Correcto. 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 Indicador de columna. Indicador de columna. Esta es la parte más more, ¿verdad? Sí. Porque ahí, por ejemplo, ya dice que haga. Espera que. Yo tengo que usar de reto. Indicador de columna. Ahí me voy a contar las columnas. Sí. Directamente, ¿verdad? Correcto. Desde el valor que es código. Sí. Normalmente, yo lo que suelo hacer es estirar. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Si hay una prueba, ponele que quiero sacar el stock. Sí. Entonces, 11. Correcto. Ahí te enumera. Eso es interesante de entender que el rótulo este que vas viendo en el momento que vas estirando esa selección va enumerándote las columnas y las filas, inclusive, ¿verdad? Entonces, de ahí. Bien. Yo ordenado le pongo 0 para que me traiga el valor. Exacto. Bien. Excelente. Excelente. Ahí le doy Enter y traigo el stock. Ok. Así también. Es con precios, es con categoría, con todas las columnas que yo tenga en esta base de datos, ¿verdad? Excelente. Así mismo. esa es la función, o sea, la que yo personalmente uso más. Perfecto. Me cuesta un huevo contar columnas, por ejemplo, si hay una forma más práctica de contar columnas, normalmente, a veces inclusive, cuando el archivo es muy grande, yo elimino todas las columnas y dejo la columna, hago como un borrador al lado, como una base de datos aparte y dejo la columna que voy a usar de referencia y la columna que me va a traer el dato nomás. Correcto. Entonces, siempre le pongo columnas 2. Perfecto. Esa es la alternativa. Eso me lleva más tiempo, ¿verdad? Claro, totalmente, totalmente. Vi gente que me mostró, así como vos me estás mostrando también, ¿verdad? Que, por ejemplo, antes de arrancar enumeraba sus columnas, por ejemplo. Entonces, ahí arriba le insertaba una fila en blanco y uno arrastraba hasta el final de su base de datos, entonces, él sabía qué número de columnas tiene ahí arriba. Entonces, el valor o el encabezado que quiere que sea su resultado ya tiene ahí arriba el número, entonces, ese número nomás ya le pone. Entonces, pero así también, manualmente lo hacía porque le jodía las pelotas ese tema de tener que seleccionar y que le cuente hasta, y así también. Una partida de columnas que en el momento de hacer la selección también era hinchabola porque se iba hacia la derecha, corría más de lo que tenía, después volvía otra vez y era todo un tema, ¿verdad? Entonces, le encontró una opción o una forma, digamos, de incluir una fila arriba, enumerar esas... Y poder... enseñarnos a movernos con el teclado en ese... ¿Viste eso? Aparte donde cuento la columna. Sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, es espectacular si tenés un mouse inalámbrico, pero con el mouse de la Nod no voy a poder hacer si es que tengo... Entiendo, entiendo, entiendo. Perfecto. Entonces, vamos a hacer los ejercicios. Yo primero le voy a mostrar cosas de forma, digamos, de adentro de la función y después podemos replicar en una base de datos similar a la de ustedes, ¿sí? Para poder ver un poco eso, ¿sí? No hay ningún problema. Vamos a terminar de hacer los ejercicios de buscar B que son cortitos siempre, pero quiero mostrarles algunas variables de la inserción tradicional y a partir de ahí vemos qué de lo que les mostré todavía no vimos, entonces vamos a aplicar lo que me estabas mostrando vos, ¿te parece? Entonces, Cami, quiero que me vuelvas a compartir otra vez tu pantalla y vamos a empezar, ¿sí? Entonces, hace como vos cargarías la función buscar B para obtener el puntaje de la primera vendedora. Le doy más car B para buscar hacer las ventas eso, muy bien. Punta y coma muy bien. Después me voy a la matriz correcto selecciono con shift y con control o con shift nomás en este caso muy chiquitita correcto después le doy otra vez punto y coma bien mi indicador me voy a contar 1, 2 ¿verdad? Eso es ok, ok. 2 finalmente bien, 2, 0 excelente bueno, súper rápido el problema es ¿cuál fue el problema acá? Uno el valor no aparece en la primera columna como el caso de Martín el caso de Martín él maneja como valor buscado códigos y la búsqueda debe ser exacta y esos códigos aparecen sí o sí donde él se fue a buscar ¿verdad? que es un matriz más grande ¿verdad? Pero este 7500 no está así tal cual en la primera columna no es un código es una venta que se tiene que encontrar en un rango de ventas por lo tanto no aparece exactamente ante una búsqueda de exacta o una búsqueda con el cero que es de búsqueda exacta no tengo un resultado adecuado por eso me da NA y NA es un error en el sentido de que no encontró 7500.000 en la primera columna entonces eso hizo que me aparezca un error ahora ¿qué pasa si en vez de pedirle una búsqueda exacta le pido una búsqueda aproximada? entonces voy a borrar ese cero que se escribió al último y voy a poner uno en realidad cero y uno suelen usarse para entender que uno es verdadero y cero es falso pero en realidad es cualquier número o sea yo si le pongo dos le pongo 20 le pongo 30 que es verdadero el cero nomás lo que él reconoce en la parte numérica como falso pero para no complicar o uno o cero está bien entonces si yo le pido que haga una búsqueda aproximada al ponerle un uno y darle enter yo voy a ver que ahora sí me trae el puntaje del nivel de los 5 millones uno que es el piso que él considera se tiene que cumplir o se tiene que cubrir para obtener dos lo demás en el momento que haga el copiado hay un problema cuál es el problema de hecho quiero que le vuelva a hacer doble clic un ratito cami para entender nomás el concepto de por qué lo que nosotros no vamos a darle referencia absoluta a la matriz entonces cuando te dije el doble clic para rellenar así como hiciste lo recién que rellenaste que se ve la fórmula en toda la columna así bien entonces miren que hay errores pero y por qué hay errores ahora lo que te voy a pedir es que a mí porque va copiando consecutivo hacia abajo entonces entonces yo lo que necesito nomás es que ustedes entiendan por qué los demás tienen errores quiero que noten que si bien hay en la función buscar ve pintado de dos colores diferentes el azul para la venta y el rojo para la matriz el azul es correcto que vaya moviéndose porque necesito corroborar el puntaje de todos los vendedores de esa columna pero no es correcto que se mueva la matriz por lo tanto a la matriz yo tengo que bloquearle de alguna manera y una de las maneras una de las formas que conocemos es justamente la de F4 o inclusive puedo escribir los símbolos de dólar solo que tengo que escribir bien digamos a la izquierda la letra a la izquierda el número para que eso bloquee el movimiento en el caso de querer copiarlo hacia abajo entonces la modificación vamos a hacer en la fórmula original pero antes de hacer eso quiero pedirte algo dale escape un ratito nomás quiero que le hagas control Z es decir que no aparezca esa columna de abajo eso ahora entras a modificar y una vez que modificas volvele a hacer el relleno o el copiado hacia abajo ahora sí puedes seleccionar nomás tu matriz y darle F4 o FN F4 en algunas notebooks o escribir manualmente el símbolo de dólar a la izquierda de la letra y del número de todo el rango bien en ese momento podemos darle Enter y ahí sí podemos hacer el relleno y ahora sí no vamos a tener error entonces lo que quiero que noten más que ahora sí nos aparecen todos los números es nomás hincha pelota porque sale digamos las rayas esta gruesa pero en el botoncito de abajo yo puedo ingresar y pedirle que se rellene sin formato y ahí me mantiene el formato normal de la planilla por ejemplo ¿verdad? acá también quiero dar a entender otra cosa esto fue posible porque los rangos de números están ordenados de forma ascendente entonces ¿qué ocurriría si la información está desordenada? entonces a propósito Cami te voy a pedir que en vez de cero que se encuentra ahí en F quiero que escribas 20 millones 1 vamos a dar la vuelta a la base de datos 20 millones 1 ahí allá abajo donde está el 20 millones 1 quiero que le ponga 0 ¿sí? entonces en ese momento nosotros desordenamos a propósito nomás la base de datos ¿sí? y ahí es donde encuentro que aunque la lógica de la función estaba correcta yo le puse todos los datos correctos pero si la matriz no la encuentra ordenada en la primera columna la información que él necesita usar para ir a buscar entonces yo puedo tener aún errores ¿sí? ¿cuál es lo que es el error? que la lógica siempre va a ser de la selección de la matriz él va a empezar a contar de arriba hacia abajo en la primera columna y ese comparativo hace siempre con el valor buscado entonces 7.500 es mayor o igual que 20 millones 1 no es mayor no es igual entonces él tiene que dejar en el anterior como en el anterior no tiene nada entonces ahí es donde arroja el error ¿sí? entonces esa lógica siempre se va a mantener por ejemplo Héctor Bazán tiene 12 millones y tiene puntaje 3 y los 10 millones perdón los 12 millones si bien no son el mismo pues está bien ponerle un poco un ratito de F2 a ese y sí evidentemente está bien entonces no sé por qué pasó el primero porque en realidad no tuvo que haber pasado ni el primero ¿sí? pero él marca que tiene 3 ¿por qué marca que tiene 3 y por qué superó la fila de los 10 millones nos falta un signo de dólar en la fórmula? no está bien yo creo que es porque esto está consecutivo eso está consecutivo si eso no estaba consecutivo entonces capaz algo lo mismo este el signo está consecutivo sí entonces a lo mejor no creo no y tienen razón o sea ojo que yo solamente pedí dos valores desordenar para notar nomás que no tenemos valores correctos en la mayoría de los datos sí entonces yo pude haber pedido ordenar de forma descendente por ejemplo ahí sí que todo iba a ser error pero en este caso a algunos le deja pasar y le deja digamos visible un valor entonces para no tener errores en el uso de buscar B cuando la búsqueda debe ser de esta forma es decir seleccionar datos que no están exactamente en la base de datos y que forman parte de un rango entonces yo tengo que hacer esas modificaciones para que el resultado sea el correcto ¿qué modificaciones? primero tengo que poner un 1 en vez del 0 la búsqueda no puede ser exacta tiene que ser aproximada segundo la base de datos en la primera columna y solo en la primera columna debe estar ordenada de forma ascendente para que eso pueda verse correctamente en este caso puedes darle control Z dos veces nomás a mí para que vuelva a verse el 0 arriba y el 20 abajo bien ahí ya está y eso voy a hacer una consulta claro será que se puede repetir una vez más la fórmula porque probé pero ni ahí que me sale bueno vamos a mirar un poco dale un poco F2 un ratito Cami quiero que comparo un poco tu fórmula léeme un poco tu fórmula Esther ¿cómo dice tu fórmula? desde el es igual quiero que me lea dice buscar B B7 sí ah bueno ahí lo empezamos F8 G8 con el F4 F8 ah pero vos entraste en la primera celda al lado de la vendedora Cecilia o al lado del vendedor Daniel Cecilia ah entonces no puede ser F8 porque F8 le contiene a 5 millones 1 y vos tenés que contenerle también al 0 para aquel que venda menos de 5 no sé si hay y que le des un puntaje entonces en vez de F8 tiene que ser F7 y después que sí después de F8 y tiene que irse hasta el G11 ¿verdad? correcto ¿el tuyo se iba hasta G12? sí por eso entonces tiene que ser G11 después del G11 ¿qué venía? 2 sí 2 sí muy bien ahí tendría que estar bien siempre y cuando tu rango de matriz tenga los símbolos de dólar ¿le pusiste los símbolos de dólar también? sí ok y ahora le cambiás la arrastrada y ahí ya te tendría que dar si salen esos bordes ahí ya está le sacan un macon rellenar sin formato y listo bueno perfecto salió ya dale sí 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 ¿por qué era que poníamos el 1 1 el 2 falso? te explico dale un poco de escape un ratito Cami y ahora ponete otra vez en el mismo lugar pero dale FX un ratito voy a explicar esa parte dale un poco el botón FX que está ahí al lado de tu barra de fórmula a la izquierda de tu barra de fórmula entra un poco ahí cuando se presiona el botón FX él entra al panel de los argumentos y por qué yo quiero entrar al panel de los argumentos porque en el panel de los argumentos abajo tengo la explicación de cada argumento que él espera que yo cargue en cada argumento y entonces como ahora estamos en valor buscado allá abajo dice es el valor buscado en la primera columna de la tabla y puede ser un valor referencia o cadena de texto entonces me voy a ir hasta el último hasta el que hice ordenado porque cada vez que yo voy seleccionando un argumento él va cambiando la explicación de allá abajo y en ese último que es el ordenado dice es un valor lógico y ojo que valor lógico solamente se considera como falso o verdadero el número no es un valor lógico pero él nomás le da una equivalencia numérica para aquel que tenga que cargar digamos números y que pueda reproducir el valor lógico entonces para encontrar y ahí te empieza a definir qué tipo de búsqueda vas a hacer o búsqueda y se puede encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna ordenada de forma ascendente que es lo que yo les decía hace rato es igual a verdadero o omitido a decir o tienen que escribir completo verdadero o no tienen que escribir nada y para encontrar la coincidencia exacta va a ser falso y ahí es donde nosotros a ver si yo escribo ese uno a la derecha veo también el resultado a la derecha veo verdadero pero si yo le cambio ese uno por cero cámbiale un ratito nomás a mí para ver que ese verdadero que está a la derecha va a mostrarse como falso entonces lo que iba es si yo no quiero escribir falso porque es largo verdadero porque es más largo todavía entonces quiero escribir un solo carácter que represente a esos dos el cero él reconoce como falso y en realidad cualquier número lo reconoce como verdadero entonces nosotros más siempre diferenciamos entre cero y uno pero qué pasa si le pones cien por ejemplo pones un poco un número cualquiera diferente de uno entonces cualquier número diferente de cero él va a reconocerte como verdadero entonces lo del uno es para que él reconozca como verdadero porque es diferente de cero pero cero o sea puedo poner uno uno o dos igual puedo poner oleana es su lógica exacto entonces solo cero él reconoce como verdadero cualquier número él reconoce como perdón solo el cero reconoce como falso cualquier número reconoce como verdadero pero diferente de cero pero se asocia más nomás el cero y el uno por eso se usa uno para verdadero y cero para falso falso hace la búsqueda exacta uno verdadero hace la búsqueda aproximada por eso el cero por ejemplo no me sirve ¿qué? sí para la calificación por ejemplo si vamos a poder usar la coincidencia exacta porque ya vas a tener el calificado correcto porque ahí ya es otra búsqueda es decir la búsqueda en otra matriz ¿sí? entonces ahí ponerle nomás otra vez cualquier valor en realidad le habíamos puesto uno pero no importa acá con esto explico nomás lo que me preguntó justamente la compañera entonces ahí vamos a dar la fórmula pone dos ¿verdad? la fórmula en cuanto a indicador de columna me decís no en ordenado cuando yo le doy por fx él pone dos por defecto ¿verdad? o uno cuando le doy falso cuando le doy verdadero le das verdadero pone dos el puntaje que le corresponde ¿sí? pero si pongo cero va a poner error es decir no va a salir nada ahí en el argumento y cuando salís a ver el resultado va a decir NA que era lo que hace rato no salió primero ¿sí? pero en este caso listo quería explicar nomás de esta forma porque acá se entiende mejor este tema de verdadero falso y los reemplazo por los números ¿sí? bien ahora vamos a hacer la siguiente búsqueda entonces le voy a preguntar a Esther vamos un poco contigo Cami va a escribir pero vos le vas a decir que va a escribir bueno espérame ¿qué tengo que hacer? estaba respondiendo el mensaje no hay problema le vas a decir ¿cómo va a insertar ahí la búsqueda? ahora tenemos que buscar la calificación de esa vendedora entonces ¿qué va a escribir? o no sé si suele hacer escrito igual ok igual buscar B bien después ahora hay que el valor buscado va a ser el puntaje muy bien ¿qué celda es? la de al lado sí la C7 muy bien excelente punto y coma muy bien ¿dónde ahora marcar? la matriz la matriz va a ser desde F F14 muy bien hasta G18 muy bien así mismo y ahí hay que poner F4 excelente muy bien F4 ya le marca eso es lo que quiero que atiendan también que cuando ustedes no se olvidan de la matriz y ya presionan F4 el F4 una vez nomás le afecta a todo el rango es decir veo cuatro símbolos de dólar pero si por algo de motivo yo me olvidaba de ponerle me iba a completar a los demás argumentos y después volvía al volver tengo el cursor titilando otra vez al costado solo le afecta al segundo del rango y no al primero entonces ahí es donde sí o sí hay que seleccionar todo para que le afecta a todo el rango y no olvidarme porque si ese es un error al copiar para abajo puedo tener diferencias y otra vez valores erróneos por eso no más hago ese paréntesis ¿sí? seguí nomás ok punto y coma muy bien hay que poner 2 porque es la columna 8 excelente ¿qué más? y punto y coma hay que poner ¿qué tipo de búsqueda va a ser ahora? falso o cero bien excelente cero entonces paréntesis y ya está tiene que venir regular ¿es correcto que diga regular? sí correcto es la calificación que le corresponde a ese puntaje doble clic y volvemos a entrar en rellenar sin formato y vemos vamos a ver si todos tienen correctamente su resultado los 1 deben tener insuficiente los 3 tienen que tener bueno 4 tienen que tener muy bueno y 5 excelente creo que están todos así que la búsqueda se hizo es verdad ¿cómo ¿cómo hago el rellenar sin formato? viste que le haces doble clic para que se rellene hasta la última celda de esa columna y después tiene un botoncito ahí a la derecha y en ese botoncito hay que entrar y te muestra una lista de varias opciones venja tráeme mi el tercero es el que vas a usar rellenar sin formato ya 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 y ahí entonces desaparece esa línea gruesa que sale por el efecto de que el borde de abajo de los encabezados nomás lo que tienen esa línea gruesa y eso es lo que se copia cuando le hacemos doble clic a la primera celda de los datos nada más que por eso bien acá está lo que vamos a ver en el siguiente ejercicio una variante de esto que acabaron de hacer ustedes entonces quiero que pasemos a buscar B2 va a ser el mismo ejercicio pero vamos a ver algo diferente vamos un poco a por favor bueno en este caso Cami a ver Esther puedes compartir tu pantalla ahora vamos a dejar descansar un rato a Cami dale hola puedo puedo compartir bueno en un ratito espera que me están escribiendo están escribiendo un ratito ahora bueno bueno no esa farba es Esther no no se tiren flores ah ya empieza el mes de las flores por eso es lo que se están tirando flores nuestro mes el mes de la juventud porque fue te reí Martín Sra venga el secretario ¿verdad? se escuchó ahí venga Sraeme tal cosa es verdad no me permite yo así había sido había sido no no me permite compartir no no me permite su navegador está impidiendo el acceso para compartir pantalla bueno que le vamos a hacer vamos a ver un poco la pantalla Lore o Sonia ¿quién puede compartir ahí? yo le comparto dale gracias no quiero zafar en serio no funciona no sé por qué no te vayan a preocupar buena estrategia bueno te escuché Lorena ¿qué es lo que cambia acá? cambia que no tengo dos matrices tengo una sola ahora entonces la idea es ver un poco qué alternativa tenemos para realizar la misma búsqueda entonces Lore quiero que haga un poco otra vez la búsqueda de puntaje cargando vos ahora la función hacer nomás como harías muy bien muy bien bueno ahí pasó algo ¿qué pasó? en el momento de la selección no me da el rango eso no te da el rango pero te sale otra cosa sale una palabra ¿y qué es lo que es esa palabra? a mí me me hace mal esa palabra una palabra fea una palabra ¿sí? ahora esa palabra ¿de dónde aparece? aparece porque antes ya se hizo un nombrado de celda o a esto se le conoce como lenguaje natural ¿qué es lo que es lenguaje natural? en vez de ver el rango o la referencia de una celda yo veo un nombre con la finalidad de que ese nombre represente a esa celda o a ese rango de celda en la fórmula y de paso saltarme el tema de la referencia absoluta es decir los símbolos de dólar entonces el ver el nombre si el nombre señala correctamente las celdas hace que no tenga que usar más el f4 para poder decirle que eso quiero fijo y que no se mueva en el momento que yo vaya copiando acá evidentemente ya vemos nombrado después vamos a ver cómo podemos hacer el nombrado para que se entienda si en este caso 2 el indicador de columna está bien y qué más le falta para terminar la función qué tipo de búsqueda va a ser primero va a ser verdadero muy bien va a ser verdadero puedo hacer clic en esa lista y va a escribir por mí verdadero y está bien cierro el paréntesis le doy enter y ahí voy a tener el puntaje mismo puntaje que hace rato puedo hacer doble clic y todos los demás van a estar con número no va a haber ningún error puedo ver si recorro digamos la la columna viendo los resultados puedo ver es decir no te puedo poner el primer número Lore ahí por ejemplo si presiona f2 si te vas presionando f2 enter f2 no es mi compu ah bueno entonces doble clic doble clic el primero me marca los colores correcto es decir el azul a la izquierda y el rojo a la derecha si ahora te vas en la celda de abajo y le das f2 también el azul va bajando y el rojo se va manteniendo en su lugar entonces ese mismo efecto del f4 me dio este nombrado de rangos y acá lo que vamos a ver es lo siguiente ¿cómo yo puedo hacer los nombrados? entonces quiero que te vayas a seleccionar manualmente nomás desde el 0 hasta el 5 que son las hombre ahí te hago una consulta ¿cómo no? no importa el orden ¿qué pasa si mi matriz estaba a la izquierda y mi base estaba a la derecha? no 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 importa en realidad no importa en qué lugar aparezcan los datos pero el conteo de columna sí tiene que ir a la derecha el conteo de columna sí el conteo de columna siempre va yo no puedo contar mi matriz de derecha izquierda por ejemplo sí o sí tiene que contarse izquierda derecha no importa en qué posición de la hoja esté mi matriz no sé vamos a suponer que tu base de datos de trabajo tenés allá en la columna M y tu matriz tenés en la columna A entonces vos podés hacer la búsqueda desde M hacia A pero desde A hacia C va a tener que estar tu cantidad de columna al menos de esta matriz para que lo ideal lo ideal es que primero esté tu valor buscado hacia la izquierda y después a partir de ahí puedes buscar cualquier valor correcto nosotros en realidad estamos acostumbrados a eso sí o sea va a haber veces que mi valor buscado no va a estar en la primera columna de mi matriz o sea lo que vamos a suponer que tiene 100 columnas y en el medio está mi columna que le contiene a mi valor buscado hace rato Martín nos mostró un ejemplo y su código siempre estaba en el primer lugar qué pasa si ese código estaba a la mitad de su base de datos y su objetivo es decir el resultado que él quiere obtener está en la primera columna él tiene que sí o sí hacer un cambio ahí es decir no puede tener su valor buscado la primera columna donde va a ir a hacer el macheo de valor buscado con el dato de la primera columna no puede estar en una columna 100 o en una columna 50 sí o sí él tiene que traer a esa columna al principio para que la búsqueda se pueda realizar o bien sacar como me contó que suele hacer que lleva solamente la información que va a usar en otra hoja o en otra parte de la hoja para que se haga y siempre su valor buscado o su columna sea 2 en el resultado que quiere obtener ahí ya es manual y de acuerdo a la creatividad de cada uno cómo pueden hacer pero en este caso es correcto la pregunta que me hiciste tiene en cuenta no pasa nada con la posición de los datos pero sí o sí tu primera columna debe contenerle al valor buscado así nomás bueno entonces lo que les iba a mostrar era el concepto del lenguaje natural nosotros no llegamos todavía a hacer digamos el nombrado de una celda para convertir guaraníes a dólares pregunto así porque normalmente es de mi ejemplo de arranque del lenguaje natural y si no recuerdan haber hecho entonces vamos a hacer ahora ¿sí? no bueno vamos a hacer un poco lo siguiente vamos a suponer que esas ventas que están en guaraníes las queremos dolarizar queremos hacer cuántos dólares equivalen pero para eso tengo que tener un tipo de cambio entonces vamos a hacer de la siguiente manera voy a poner en la celda H7 un tipo de cambio ¿cuánto pesa el dólar hoy? que por ahí manejan 6.970 gran 7 6.970 bueno 6.970 ese va a ser mi tipo de cambio y sobre eso yo voy a convertir no está nomás tan ordenado que digamos pero podemos hacer lo siguiente tráele un poco a la columna de ventas es decir vamos a copiar los importes de ventas y vamos a pegarle ahí a la derecha del tipo de cambio un ratito nomás ¿cómo es todo? Lore sí y bueno venta del mes también puede ser copia nomás todo y llevarle a la columna I copia eso llevarle ahí al lado ahí está bien pegándome ahí bueno al lado de los guaraníes vamos a tenerle a los dólares convertidos y entonces vamos a ponernos y vamos a hacer primero nuestra fórmula al lado de 7500 entonces quiero convertir 7500 de guaraníes a dólares ¿qué haríamos? dividís muy bien guaraníes dividió tipo de cambio ok pero hasta acá el tipo de cambio seleccionamos haciendo referencia a esa celda y esa celda en toda la columna es la H7 ¿sí? tuvimos que ponerle referencia absoluta para que me convierta correctamente todos los valores de esa columna porque el tipo de cambio no está apareciendo en toda la columna digamos aparece solamente en una celda de esa columna bien ya tenemos los valores dolarizados y bueno listo entonces lo que ahora voy a hacer es en la columna de al lado voy a hacer la misma fórmula pero ahora voy a hacer un pequeño cambio primero ¿cómo le cambio de nombre? ¿o cómo le doy nombre a ese tipo de cambio? quiero que me quiero que te posiciones un ratito en el tipo de cambio en 6970 y ahora quiero que noten un área que es el cuadro de nombre si ya conocemos el cuadro de nombre fantástico si no el que está a la izquierda de la barra de fórmula y ahí es donde yo quiero que noten lo siguiente ¿por qué te voy a marcar con un rojito? entonces ahí por ejemplo está marcándome cuál es la posición de mi celda activa ¿sí? ¿puedo interrumpir un ratito? claro, claro yo quería salir un ratito porque me pidieron por parte de mis superiores bueno, no por favor adelante, adelante sin problema dale gracias bueno chao entonces lo que estaba diciendo ese lugar es el que normalmente me muestra la posición de mi celda activa por un lado por otro lado es donde yo puedo ir para nombrar o para cambiar el nombre de hecho vos entraste en la flechita y la flechita te muestra ya una partida de nombres que forman parte no sé exactamente qué nombre forma parte de esta hoja de otra hoja pero una lista de nombres que ya está digamos configurado para poder utilizar en fórmula funciones lo que fuese pero fuera de eso yo ahora le quiero poner a esta celda un nombre ese nombre no puede tener nomás espacio si va a tener espacio visual tengo que ponerle un guión bajo pero por ejemplo vamos a suponer que le querés llamar tipo de cambio entonces si le pongo espacio visible con la barra espaciadora y le doy enter él no va a guardarme ese nombre por lo tanto o tiene que estar todo junto o tiene que estar separado con un carácter diferente pero diferente de espacio para que eso se vea así puedo ponerle la extensión que quiera no tiene digamos un límite para el nombre lo ideal nomás es ponerle nombres cortos para poder utilizar digamos mejor en fórmulas y funciones pero pueden llamarle como quieran ¿cómo les va a llamar? Lore? con cambio bueno ya está dale enter siempre enter para confirmar ese nombre ¿cómo sé que se guardó? vamos a suponer que no sé vas a salir un rato de esa celda te vas a ir a otra celda quiero que entres ahora al cuadro de nombres otra vez y en el cuadro de nombres ahí en la lista esa que salía en la flechita tiene que aparecer tipo cambio pero viste vos te pusiste otra vez en la misma celda quiero que te vaya a una celda diferente un ratito ahí y en el momento de seleccionar tipo cambio él tiene que llevarte hasta esa celda donde está ese dato que vos nombraste entonces esa es una opción para poder confirmar que ese nombre ya está digamos cargado en el cuadro de nombres ahora vamos a suponer que después quiero decir a la pucha no quiero llamarla así porque me confunde y no sé qué quiero modificar o quiero eliminar ¿cómo se elimina? ¿cómo se modifica? no se puede hacer a través del cuadro de nombres esas modificaciones eso va a tener que hacerse en otro lado ¿dónde? quiero que te vayas a datos creo que era fórmulas así que en vez de datos sí, era fórmulas en fórmulas tengo un botón llamado administrador de nombres si yo entro administrador de nombres voy a ver que aparece una lista de varios nombres y ahí voy a tener que ir a buscarle a mi tipo de cambio y en el momento de seleccionar le puedo o modificar hay un botón para modificar hay un botón para eliminar y estas serían las opciones ¿sí? ahí puedo ponerle un nombre diferente o directamente puedes hacer y volver a hacer digamos este sería el lugar donde puedo también crear uno nuevo es decir el acceso más rápido nomás sería el cuadro de nombres pero este en realidad es el que administra todos los nombres que yo pueda manejar dentro del libro ¿sí? era simplemente para mostrar dónde íbamos a poder hacer eso entonces ahora vamos a mostrar también los rangos ¿verdad? correcto y de hecho vos podés seleccionar los rangos y te vas y le pones un nombre allá arriba en el cuadro de nombres o sea la creación del nombre de la celda o de los rangos se puede a través del cuadro de nombres la modificación o la modificación nomás lo que vas a tener que hacer puede ser puede ser un grupo de celdas igual nombrada totalmente ojo que yo acá le estoy dando el concepto del lenguaje natural para entender para qué usaría nomás si bien ya usamos en el primero acá acá no vamos a hacer la opción buscar B porque vamos a convertir nomás otra vez los guaraníes en dólares no ahí les quería mostrar nomás que si quieres seleccionar va a no seleccionar ya cerro nomás ya eso exactamente cada vez que yo vaya a escribir ese nombre si es que sé cuál es el nombre él va a salir y me va a mostrar en el rótulo de abajo ahora hace rato pues nosotros no estábamos enterados que tenía nombre por eso hiciste la selección y en el momento de hacer la selección nos encontramos con que en vez de referencia había un nombre pero en este caso para terminar este ejercicio nomás de prueba vamos a volver a hacer la fórmula de conversión de 7500 dividido 6970 y en ese momento como ahora ya tiene nombre la selección de esa celda pero ponete nomás a la derecha no importa vamos a repetir nomás la columna ahí al lado en K muy bien vamos a empezar otra una fórmula va a ser más o es igual 7500 dividido y vas a volver a seleccionar lo que ahora ya tiene nombre y ahí por ejemplo sucede eso o sea ya no me sale la referencia vuelve a salir el mismo resultado yo tengo que ponerle los formatos etcétera etcétera y cuando ya tengo todo le doy doble clic y eso se va a rellenar y el tipo de cambio ya no va a moverse del lugar porque ya no necesita el F4 en el momento de darle el nombre a eso se refiere el lenguaje natural me permite justamente que en las formulaciones yo simplemente llamándole de la misma forma le tenga siempre presente al valor que representa ese nombre si en este caso representa una celda pero cerro representa a dos columnas ahí en la matriz que fue la que utilizamos hace rato en buscar B para que me traiga siempre los datos de solamente ese rango de celda así algo más en la siguiente búsqueda vamos a hacer la búsqueda de la calificación y puedo hacerlo o a través de puntaje o a través de ventas dependiendo de cuál va a ser la búsqueda que yo voy a hacer quiero probar algo vamos a suponer si yo voy a buscar a través de puntaje tu matriz va a tener que estar seleccionada desde puntaje hasta calificación lo que quiero saber antes de insertar buscar B dale nomás escape un ratito Lore quiero mostrar más algo es ¿qué pasa si selecciono desde 1 hasta excelente un ratito ahí de la matriz debajo de puntaje hay un 1 entonces desde el 1 hasta excelente si selecciono yo lo que quiero saber nomás es si esto ya tiene nombre o no tiene nombre como al seleccionar todo miro el cuadro de nombre y no hay algo diferente a la celda de la celda activa porque ojo que ese F7 es la posición de ese 1 que yo seleccioné para arrastrar si eso es lo que veo entonces quiere decir que no tiene nombre ese rango otra cosa más ¿qué pasa si selecciono desde el 0 hasta excelente? un ratito nomás entonces el 0 es el que está debajo de escala y vamos a mirar allá tampoco no tiene ningún nombre porque me muestra el dato de E7 ¿sí? no me muestra un nombre diferente pero otro pedido más ¿qué pasa si selecciono desde escala hasta excelente? hace un poco de esa selección un ratito ahí por ejemplo veo que me sale escala y no es porque en la celda donde empecé a seleccionar dice escala no tiene nada que ver eso es porque ese rango ya tiene un nombre llamado escala de hecho otra selección te voy a pedir si seleccionar desde puntaje hasta excelente que podría ser también una selección diferente ahí también me doy cuenta que no tiene ni desde el 1 hasta excelente ni desde puntaje hasta excelente nombre alguno todavía por lo tanto si mi búsqueda para calificación quiere hacerse desde el 1 hasta excelente o desde puntaje hasta excelente yo puedo hacer ya la selección y entrar al cuadro de nombre a darle el nombre que después voy a usar en la función buscar B entonces ese método puedo utilizar ahora que estamos entendiendo esto del lenguaje natural entonces Umber ahí te hago una consulta si mi puntaje si mi columna de puntaje estaba al lado a la derecha de calificación no me iba a funcionar no porque si vos seleccionas calificación y puntaje teniendo como primera columna a la izquierda calificación y segunda columna a la derecha puntaje él entiende que la búsqueda tiene que hacer en calificación entonces no va a poder machear el número 2 que va a buscar en calificación va a encontrar malo y ahí ya va a salir un error digamos sí o sí el valor buscado debe coincidir con el dato que vos seleccionas si seleccionas tres columnas con el que está a la izquierda la primera a la izquierda sí o sí tiene que ser similar el dato si son diferentes ahí fuiste con tu función ¿se entiende? entonces eso es lo que sí o sí tiene que mantenerse para que la búsqueda se realice correctamente bueno no nombramos todavía o ya nombramos seleccionado otra vez desde uno está excelente o desde puntaje está excelente cualquiera ¿por qué puede ser de puntaje o del uno está excelente? porque él en realidad lo que hace es la coincidencia de los valores ¿sí? entonces no importa que vos selecciones desde el encabezado él siempre va a empezar o va a buscar su común y a partir de ahí va a empezar a darte digamos los valores ¿sí? ok al seleccionar eso allá en el cuadro de nombre no sé cómo le quieras llamar vas a escribir el nombre y vas a darle enter sí o sí ¿cómo le llamarías? habla puntaje bueno metele habla puntaje ok enter listo ya está nos vamos ahora sí a insertar la función eso bien perfecto ahí ya le tenés al nombre que le podés seleccionar y de ahí podés sacar muy bien eso ya está marcado excelente ¿en qué columna está la información? ¿dónde está la calificación? no, no, no porque hay número de columna ahora número de columna ¿dónde está tu calificación? eso muy bien ahora recién va a ser lo de falso o verdadero va a ser falso sí perfecto dale doble clic y ahora tengo que tener a toda la información correctamente ¿sí? yo le pongo filtro ¿se me puede destruir? no no, no, no no se te va a destruir él ya te va a mostrar los datos ah, ahí sí se destruyó discúlpame sí para los resultados como se ocultan la se oculta la información sí puede haber problemas ¿sí? y eso es algo que tienen nomás las fórmulas cuando se usan filtros que aquellas celdas que están ocultas no me permiten digamos mostrar sus datos digamos por una propiedad del filtro nomás es eso ¿sí? entonces si demasiado querés hacer el filtro tu escala tiene que estar fuera del filtro es decir en un lugar donde no va a ocurrir el tema de ocultarse las las filas ¿sí? las filas perdón para que no te dé error digamos el resultado de tu de tu base de datos ¿sí? simplemente eso o en otra hoja o en otra hoja o más abajo por ejemplo eso solamente que ahí al hacer y si se ocultan las filas de tu matriz entonces vas a tener el mismo resultado que te mostró recién ¿verdad? no sé de repente hace un filtro de dos por ejemplo o de cinco inconveniente el tema no me da que aún haciendo esa diferencia de una columna vacía Lore vuelve a tener la misma fila a tu a tu dato a la matriz entonces si filtras algo que le afecte en esa fila a la matriz puede que tengas también el problema bueno ahí por ejemplo ordenaste ¿sí? en el momento de ordenar que querés filtrar ¿sí? filtramos cinco ¿eh? o sea saca eso ahí por ejemplo no tenés problema pero igual le muestra mira malo le muestra aunque esté oculto aunque esté oculto en mi escala no me veía lo que falleció pero sí proba un poco nuestros números sí me va a aparecer por ejemplo proba nomás eso y ahí no tenés ni un problema estira pero no aparece nomás sí este me prioriza y este no me prioriza pero no importa espectacular bueno perfecto ok hasta acá viene el concepto entonces de usar dentro de la función buscar b un rango con lenguaje natural ¿sí? y eso es lo que quería mostrarle digamos en este ejercicio 2 quiero que ahora hagamos el ejercicio 3 ¿quién era que nos podía compartir su pantalla? o Camila o Sonia pueden compartir ¿verdad? alguien ya me compartió Cami ya compartió yo ya Sonia Cami no Cami no porque yo no tengo mi ¿qué no tenés? no sé qué le pasa a mi Excel se quedó ahí no pero en serio pero en bola no en serio les voy a mostrar de un momento les estoy guerreando no sé si habría demasiado no sé a veces hay que apagar también la computadora ¿sí? no tiene que tener prendido durante o sea es que no y este desde que me dieron no se apagó real sobre no le va a hacer mal con tu computadora si tiene que apagar por lo menos a la noche antes de dormir un libro un libro de excusas tenemos que hacer no impresionante no seguramente es verdad lo que está diciendo quiero reiniciar pero si reinicio tengo que salir pues ah bueno no tranquilo no vayan a hacer eso vamos nomás a trabajar no en serio ¿quién está compartiendo ahora? acá yo bueno bueno ok vamos a pasarnos a buscar v3 bueno ¿qué vamos a hacer en buscar v3? vamos a ver otra vez una variante más es decir hasta acá entendemos que f4 sirve para poder fijar rango y que estos no se muevan en el momento de copiar la segunda alternativa que es el lenguaje natural ese concepto de nombrar primero para poder usar luego ese nombre dentro de la función y ahora lo que vamos a ver es que también hay una alternativa ¿cuál es la alternativa? bueno antes de empezar este ejercicio quiero mostrarles ciertas cuestiones nosotros con el cuadro de nombres podemos hacer no solamente selección de celda e ir hasta allá sino también hacer selección de rangos continuos discontinuos filas columnas etcétera todo lo que se nos ocurra entonces vamos a empezar por partes primero si yo quiero irme por ejemplo hasta la celda k25 y no me quiero ir con el mouse puedo entrar en el cuadro de nombres escribir esa referencia k25 y darle enter de hecho quiero que haga eso un ratito por favor el cuadro de nombres es el que está allá a la izquierda de la barra de fórmulas entonces ahí quiero que ingresemos escribamos k25 y al darle enter yo tendría que estar apareciendo en esa celda es decir es lo que hace aparte de mostrarme siempre la referencia de la celda activa yo también puedo escribir ahí para irme hasta algún lugar de la planilla que conozca su referencia pero así como me voy hasta la celda también puedo escribir una referencia de un rango es decir vamos a suponer que ahora quiero estar seleccionando desde k5 hasta k10 entonces voy a tener que escribir ese rango en el cuadro de nombres para que eso ocurra entonces el cuadro de nombres k5 y ahora como escribo k10 dos puntos voy a tener que escribir si o si para separar porque ese es el operador de referencia que le indica a excel que va desde esta celda hasta la otra celda y seleccionando todas las demás entonces va a ser k10 enter y yo voy a ver que ahora estoy seleccionando un grupo de celda evidente que puede estar en diferente columna también si es diferente columna va a ser no sé j10 am20 por ejemplo y sigo escribiendo de esa forma j10 dos puntos m20 y al darle enter yo voy a ver que ahora se selecciona ese rango más grande y así sucesivamente y ojo que hasta acá estoy mostrando nomás la importancia de conocer esta relación que tiene el cuadro de nombres con la hoja si quiero hacer selecciones y ojo que a esto vamos a llegar digamos en el ejercicio buscar ¿qué pasa si quiero hacer selección de filas enteras o columnas enteras? vamos a tratar de seleccionar una fila entera con el cuadro de nombres si yo quiero decirle a Excel que me seleccione la fila 21 por ejemplo ¿cómo tengo que escribir? entonces si yo solo escribo 21 de hecho quiero pedirte que escribas por favor 21 y le des enter para ver si entiende que es la fila entera quiero que noten que dice lo siguiente debe introducir una referencia válida a la que desee ir o un nombre válido para la selección es decir ese 21 solo a Excel no le dice absolutamente nada él no puede dar el nombre nombre de una celda con número y tampoco entiende digamos que yo quiero seleccionar de esa forma toda una fila por lo tanto voy a hacer lo siguiente volvé a tu cuadro de nombre y después de escribir 21 vas a volver a ponerle dos puntos y después de dos puntos vas a volver a escribir 21 si escribo de esta forma él sí entiende como una referencia válida y en ese momento él me está seleccionando la fila entera 21 y ojo que tuve que hacer dos veces la escritura de la fila y en el medio un dos puntos solo así él entiende que estoy seleccionando esa fila si quiero seleccionar desde el 21 hasta el 25 pues voy a tener que escribir 21 dos puntos 25 y al darle enter se realiza la selección de esas filas enteras si hasta acá estoy seleccionando filas ojo que puedo hacer la selección de columnas también ¿cómo hago para pedirle una columna específica? vamos a suponer que quiero seleccionar la columna K voy a tener que escribir K dos puntos K para que él entienda que es la columna entera y así también si quiero seleccionar más de una columna desde la J hasta la N voy a escribirle J dos puntos N y al darle enter voy a estar viendo que esas son las columnas que se están seleccionando y en realidad puedo hacer más selecciones solamente celdas que son discontinuas solamente filas discontinuas columnas discontinuas y más pero hasta acá me sirve para que ustedes entiendan que este estilo de escritura en el cuadro de nombres es el que también va a ser aceptado en otras partes de Excel como fórmulas o funciones de hecho yo ahora quiero dar a entender que en vez de darle la referencia F4 a la matriz o de ponerle un nombre con lenguaje natural a la matriz quiero también usar esta opción de que seleccione toda la columna de la matriz es decir desde la columna G hasta la columna I y que entienda que en esas columnas completas están los datos de la matriz para utilizarle dentro de mi función buscar B bueno dicho esto vamos a hacer lo siguiente primero necesito que se seleccionen los datos de la columna B donde está la descripción de la base de datos de trabajo y vamos a borrar eso un ratito seleccionamos todo le damos a suprimir vamos a vaciar esas celdas muy bien las demás que muestran errores también quiero que seleccionemos y borremos porque ahí vamos a trabajar ahí vamos a cargar nosotros la información esos datos que están en la fila 18 490 y 0 eso también quiero que borremos un ratito y vamos a empezar de 0 este ejercicio entonces a sabiendas de lo que ya les mostré quiero que intentemos incluir eso en nuestra búsqueda entonces ¿qué me pide ahora esta planilla? me pide que encuentre la descripción de cada código que es muy similar a lo que Martín nos mostró hace rato ¿verdad? solamente que la matriz de Martín estaba en otra hoja en este caso está en la misma hoja ¿sí? entonces vamos a insertar la función perfecto nuestro valor buscado va a ser ese código 5 y acá es donde vamos a cambiar un poco lo que hasta acá veníamos así ahora lo que yo quiero que Excel entienda es que necesito que él seleccione las columnas enteras de lo que yo voy a cargar en la matriz pero la pregunta es Cami Sofra la que me está compartiendo la pantalla sí, sí, sí si vos vas a buscar código y necesitas descripción desde qué columna hasta qué columna tendríamos que seleccionar para la matriz en este caso de G7 a H16 espectacular pero ojo que yo a propósito no le voy a poner la celda o la fila sino solo voy a manejarme con columnas por lo tanto quiero que escribas lo mismo que escribiste en el cuadro de nombre para que selecciones las dos columnas enteras que era G2.H y en ese momento él ya me visualiza las columnas enteras para el momento de hacer mi búsqueda voy a dejarla así tal cual no le voy a poner referencia absoluta ¿por qué no le voy a poner referencia absoluta? porque no corresponde ¿a dónde es lo que se va a mover si yo copio hacia abajo si son las columnas enteras? es decir siempre va a estar mostrándome la información que se encuentra en las columnas enteras por lo tanto no hay riesgo de que se mueva para abajo o para arriba en el momento que yo hago el copiado en esas dos direcciones digamos entonces dejo hasta acá punto y coma y continúo mi función después tengo que decirle en qué columna está el dato en este caso está en la columna H que es la número 2 punto y coma y ahora voy a pedirle el ordenado el ordenado en este caso va a ser 0 muy bien cierro el paréntesis le doy enter y tendría que ser el resultado correcto ahora voy a rellenar eso hacia abajo y voy a ver que todos los demás valores tienen que estar correctos si es que esto está bien voy a controlar algunos por lo menos y si hasta acá todos me están dando el dato correcto entonces listo entonces hasta acá es una alternativa para poder hacer la selección cuál es lo que sería el inconveniente que en esa columna G y H yo tenga más datos hacia arriba de mi matriz o hacia abajo de mi matriz ese sí puede ser un error cuando yo hago una coincidencia exacta por ejemplo ¿por qué? porque puede haber no sé vamos a suponer que a lo largo de la columna G yo tengo 3 veces 5 o 3 veces 8 o 3 veces 10 y que al lado no tenga la descripción adecuada entonces a lo largo de la columna él siempre hace la búsqueda de arriba abajo y si 3 veces aparece el 5 para cuando yo tengo que encontrar un 5 él se va a quedar con uno de los 3 con el de arriba ¿sí? y si ese dato de arriba no corresponde a la matriz y erróneamente yo puedo tener básicamente un resultado incorrecto y no el que corresponde entonces a lo que voy no más es si yo quiero usar este método de selección completa de columnas tengo que asegurarme que solamente en esas columnas existe mi matriz y que no hay un dato más que pueda digamos contaminar el resultado que yo pueda obtener de esta búsqueda me copiaron bien ¿qué tal pasamos hasta acá? ¿se entendió eso que le estuve comentando? y entonces es una alternativa puede que no esté acostumbrado puede que la primera es que vea esto y no sé me sorprendió no sabía que se podía hacer la idea es probar un poco a ver si funciona correctamente acá a propósito en estas columnas no hay otro dato más que la matriz por lo tanto podrían practicar con eso ¿sí? ok seguimos ahora buscamos el precio unitario ¿cómo va a ser nuestra búsqueda? muy bien puede ser desde código o desde descripción ¿verdad? vos podés elegir eso eso también quiero que se entienda ¿sí? no porque mi matriz dice y siempre dentro de matriz hay una primera columna código todas las búsquedas tienen que hacerse desde código en realidad ustedes van a elegir desde dónde hasta dónde quieren buscar y por eso decíamos eso ¿sí? o desde código o desde descripción puede ser la búsqueda ¿sí? bien ¿este crees que hagamos de la misma manera? eso sí quiero que practiquen un poco después en los otros ejercicios van a intercalar nomás para poder ver si no acordamos ¿sí? bien excelente muy bien súper bien entonces para el 5 tiene que ser 2,200 se puede controlar eso si corresponde fantástico para lo demás tendríamos que poder controlar también los precios deben ser correctos 5,100 para 2 muy bien para el 1,600 si el valor buscado era descripción así sea el resultado de una de un buscar B igual va a traer ¿verdad? si el resultado era descripción sí va a traer espera que no te entendí nada bien la pregunta mira repetime un poco ahí por ejemplo ahí sí justamente en vez de código ah la otra hay tres cambios que hacer tres cambios que hacer si el valor buscado es descripción cambia tu cantidad de columna de matriz tiene que ser dos no más no tres y tu número también va a cambiar de tres a dos porque ahora el precio unitario está en la segunda columna si contás de descripción correcto así mismo en este caso el falso no cambia en los dos son búsqueda exacta ¿verdad? porque tu código si bien son números ah eso también es otro tema cuando el código es un número y ese número está exactamente así en tu columna puede que el verdadero también funcione entonces en el que hizo la búsqueda con código de hecho vamos a hacer un poco una modificación en tu fórmula de descripción este ya déjale así nomás pero lo que quiero es que te vaya y a ese que muestra barras como resultado entra un poco y en vez de cero poner uno ojo que el cero es de la búsqueda exacta y si al cero yo le pongo uno va a ser una búsqueda aproximada al darle enter yo voy a ver barras pero si hago doble clic en todas las celdas es decir para que copie esa fórmula en todas las celdas yo voy a ver que los resultados también son correctos y ojo que para entender nomás el resultado ojo queda aproximada cuando los números son exactamente los mismos que aparecen en la columna 1 yo veo la información idéntica a la búsqueda exacta ¿sí? ¿por qué? porque lo más aproximado del número que aparece exactamente es su propio número digamos ¿verdad? pero esto pero es casual correcto y eso es lo que quería justamente dar a entender que solamente si es este tipo de búsqueda numérica y aparecen todos los números esto es posible fuera de esto si es un alfanumérico si es texto no existe búsqueda aproximada para alfanumérico y para texto ¿sí? solamente debe ser exacto de hecho este que estamos haciendo con descripción para precio unitario andate un poco un ratito en tu celda de precio unitario en la primera no sé si finalmente dejaste la búsqueda desde descripción o desde código desde código de género bueno hace un poco un ratito nomás la modificación sí hace la búsqueda desde descripción cambiarle todo lo que lo que tiene que cambiar entonces en vez de a7 va a ser b7 en vez de h1 ahí va a ser no ese está bien ahí está todo bien lo que iba a hacer nomás es ¿qué pasa si para texto le pongo 1 en vez de 0? entonces eso implicaría hacer una búsqueda aproximada para un texto y quiero ver nomás que el primer resultado lo ya erro pero por si acaso al rellenar quiero ver nomás si los demás alguno de ellos me puede dar un dato correcto y quiero notar nomás que hay alguno que me trae un dato porque es lo que trae si no puede hacer un aproximado entonces topes por ejemplo se fue a buscar y cuál es lo que fue lo más aproximado me arroja un 7100 por ejemplo que es línea nada que ver o a lo mejor cables porque justo los dos tienen hace un poco un pequeño cambio a ese 7100 de la base de datos de línea cambiarle un poco a no sé a un valor diferente para ver nomás si trajo eso o si trajo el último eso trajo el último no encontró nada entonces trajo el último nomás en los que salen al menos salen así entonces para entender la búsqueda aproximada solamente ocurre en números ante una escala de número en la primera columna ahora la búsqueda exacta solo es para texto sí puede ser también para número pero nunca puede haber una búsqueda aproximada con texto por ejemplo sí eso nomás quiero concluir con esta visualización de datos puede darle control z nomás y dejarle en el anterior y con eso estamos completito hasta acá y 20 bueno una cosa más que les quiero mostrar ahora para hallar el total es multiplicar nomás ¿sí? ¿qué se multiplica ahí? eso muy bien listo tenemos ya de la primera fila vamos a hacer de toda la columna y una vez que hicimos eso ahora ya que hablamos de celdas discontinuas atiendan un poco un ratito hace rato yo les mostré que podíamos escribir en el cuadro de nombre una celda un rango una fila entera varias filas enteras una columna entera y varias columnas enteras pero ¿qué pasa si quiero seleccionar celdas discontinuas? vamos a suponer que necesito hacer la selección de no sé digo nomás cualquier celda i10 i15 i20 eso quiero que seleccione para través del cuadro de nombre entonces en el cuadro de nombre voy a entrar otra vez voy a escribir i10 punto y coma ahora va a ser punto y coma no dos puntos i15 punto y coma a20 no sé por qué esas tres celdas que voy a seleccionar entonces escribo eso en el cuadro de nombre al darle enter son esas tres las celdas que se ven yo tengo que manejar nomás que el separador de lista o el separador de rango es punto y coma y no dos puntos entonces al escribir eso veo que esto ocurrió así como puedo seleccionar celda discontinua también puedo seleccionar filas discontinuas ¿cómo es eso? vamos a suponer que necesito seleccionar la fila 3 la fila 10 y la fila 15 entonces voy a entrar en el cuadro de nombre y tengo que escribir de la siguiente manera acuérdense que para filas enteras tenía que poner un dos puntos en el medio entonces va a ser tres dos puntos tres punto y coma diez dos puntos diez punto y coma quince dos puntos quince y en ese momento al darle enter yo tendría que ver seleccionadas las filas enteras discontinuas que escribí con el cuadro de nombre último columna discontinua y ojo que acá a propósito voy a pedirte una columna para entender nomás que también puedo no ver exactamente lo que le estoy pidiendo al cuadro de nombre vamos a suponer que estoy queriendo seleccionar la columna B solo la columna B que era que tenía que escribir en el cuadro de nombre B dos puntos B y al darle enter ojo que no veo que se seleccionó solo el cuadro de nombre solo la columna B pero y por qué porque a esta selección le afecta las celdas combinadas quiero que noten que desde A hasta G hay una celda combinada y en matriz desde G hasta I hay otra celda combinada entonces eso hace que en el momento que tenga que seleccionar una las celdas combinadas le hacen digamos llegar a mayor cantidad de columna para entender toma la primera fila nomás entonces toma todo lo que encuentra a lo largo de esas celdas combinadas inclusive porque no le puede dejar afuera aparte de celdas combinadas en una selección mediante el cuadro de nombre ahora vamos a hacer algo diferente es decir vamos a entrar otra vez en el cuadro de nombre no voy a seleccionar ninguna de estas columnas desde la A hasta la I entonces voy a seleccionar de forma discontinua la columna K y la columna M entonces voy a escribir de esa forma K dos puntos K punto y coma M dos puntos M y si quiero escribir una tercera bueno ahí ya está la selección se visualiza que son columnas discontinuas ¿sí? entonces y ojo que hasta acá el hecho de hacerle escribir el cuadro de nombre y que indirectamente le muestro que eso también me sirve para hacer este tipo de selección ¿por qué haría? y no sé porque le quiero poner formato a la columna entera a la fila entera o a solamente esas celdas que no están una al lado una arriba de otra entonces perdón entonces lo que acá quiero que hagamos ahora es lo siguiente quedan cuatro minutitos ¿cómo ya perdón Kami haríamos para poder sumar de las cinco columnas que tiene nuestra nuestra base de datos de trabajo ¿cuáles son las que podemos sumar? ¿y por qué? cinco columnas tiene ahí veo cuatro me falta una columna que es la A ¿no eliminaste esa columna ahora? ah ok ¿cuáles son las que se puede sumar ahora mismo de esas cinco columnas? la cantidad el precio el total cantidad sí porque quiero saber la cantidad total porque no sé vamos a suponer que compro o vendo y el total también porque quiero saber cuánto en total me van a pagar o tengo que pagar yo pero el precio unitario no te sirve digamos porque son precios unitarios y vos compraste más cantidades entonces ahí vamos a hacer lo siguiente ¿cómo se puede sumar las dos columnas que sí se pueden sumar que son discontinuas seleccionando o sea de una sola vez es decir ¿cómo harías para hacer eso? las dos columnas cantidad y total pero de una sola vez quiero que aparezcan las sumas ¿alguna idea? seleccionar con nombre y poner la autosuma no sé súper bien entonces en realidad yo también puedo seleccionar las celdas con el mouse por ejemplo las sumatorias se van a ver al final de cada columna es decir en la celda C18 y en la celda E18 puedo hacer esa escritura con ayuda del cuadro de nombre o puedo también posicionarme al mismo tiempo en los dos y de una sola vez no me va a presionar el botón suma eso es lo que quiero que prueben a ver si eso corresponde entonces al darle el botón suma al hacer la selección discontinua de esas dos celdas me trae también digamos al final la sumatoria ¿cuándo podría tener un error? cuando los encabezados en vez de ser cantidad y total sean por ejemplo que suele ocurrir que sean números 2019 2020 y que eso también entre a formar parte de la suma digamos pero fuera de eso el hacer digamos la sumatoria en esas celdas al mismo tiempo me ayuda digamos a entender que esto es posible de realizar también ¿qué tal va tú mismo hasta acá? super bueno dejamos hasta aquí la clase de hoy y continuamos entonces nosotros el jueves si es que por ahí no le surge otra cosa y me avisan nos vemos el jueves misma hora ¿les parece? dale genial gracias profesor bueno chao chao chao